Noticiero Ciudadano Se realiza la primera huelga general en Brasil luego de dos décadas. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Es un placer acompañarles a través de la señal de Teleciudadana. Damos paso a la información. Inició el proceso de transición de gobierno entre el presidente saliente Rafael Correa y el mandatario electo Lenín Moreno. El traspaso de mando culminará el próximo 24 de mayo con la posesión del nuevo jefe de Estado. Desde las 10 de la mañana de este viernes 28 de abril y con presencia del presidente Rafael Correa y el mandatario electo Lenín Moreno, se inició oficialmente el proceso de transición entre los gobiernos entrante y saliente. La secretaria nacional de Planificación, Sandra Naranjo, indicó que el proceso tiene tres etapas. Una primera etapa que fue preparar toda la información y tener la lista, de tal forma que cuando se anuncie los resultados, en este caso tenemos un presidente electo, poder contar con toda la información. El día de hoy, hasta el 24 de mayo, inicia una segunda etapa en la que se entregará no sólo toda la información que estamos entregando hoy, sino seguramente tendremos reuniones de trabajo, reuniones técnicas, para poder hacer todas las explicaciones, aclaraciones pertinentes. Y finalmente el 24 de mayo será ya el día de la transición como tal, con la toma de posesión del presidente electo. Naranjo además señaló que el equipo del presidente Rafael Correa entregó tres libros en donde se resume la administración del gobierno. El primer libro, que es el libro de gobierno, que da una visión macro y resume el funcionamiento del Ejecutivo. Tiene un resumen de los diez años de gestión del gobierno, planificación, presupuesto, institucionalidad. El segundo libro, que es el libro sectorial, este lo hemos agrupado por las cuatro secretarías nacionales y los seis consejos sectoriales. Y finalmente el libro de la presidencia, que será el libro que resume todo lo relacionado con el entorno del presidente. El proceso de traspaso de mando, oficializado por el mandatario saliente, responde a la intención del Ejecutivo de garantizar un traspaso ordenado y transparente de gestión. Por ello el jefe de Estado firmó el proyecto de ley de transición. Lo que estamos presenciando el día de hoy es algo inédito en la vida republicana del Ecuador. Y muy pocos países de la región tienen algo así, una transición ordenada, organizada, transparente. Y ahora con este proyecto de ley que estoy enviando a la Asamblea, una transición institucionalizada con el proyecto de ley que acabo de firmar y que enviaré el mismo día de hoy a la Asamblea Nacional, para que este procedimiento que estamos presenciando el día de hoy no sea opcional, sea obligatorio por el bien del pueblo ecuatoriano. Además, el mandatario saliente indicó que su gobierno entrega a un país en crecimiento económico. Yo recibí el gobierno con una deuda de unos 800 millones de dólares, que para el PIB ese entonces significaba un 2% más o menos del PIB del país. Hoy entregamos una economía en crecimiento, estabilizada, pero obviamente hemos tenido muchos problemas estos dos últimos años. Nos hemos puesto al día, en la gran mayoría, de pagos a manos, atrasamos con sueldos y salarios, pero vamos en este mes que queda de gobierno a tratar de solucionar la mayor cantidad de problemas posible. Por su parte, el presidente electo Lenín Moreno sostuvo que este proceso es el punto de arranque que les permitirá trabajar, y reiteró que su política apuntará al bienestar y beneficiará a los sectores más pobres del país. El proceso de transición, ahora de forma ordenada, y que está resumida como lo ha hecho, entiendo, la Secretaría Nacional de Planificación en estos libros que se nos entrega, pues permitirá llevar a nuevos logros. Se nos ha marcado una hoja de ruta que sustancialmente no va a cambiar, pero claro, en más de una ocasión hemos manifestado que es importante que el estilo cambie. Hay estilos para cada uno de los momentos de la historia, las circunstancias determinan el estilo en el cual uno se gobierna, uno se trata las cosas, apuntando siempre a un solo objetivo, el bienestar de los ecuatorianos, el mejoramiento permanente de esa economía que beneficie principalmente a los sectores más pobres, y trabajando con diálogo, comunidad y paz, alcancemos el ecuador que ustedes y nosotros hemos soñado. Este proceso de transición se lo realiza por primera vez en el país, y con la firma del proyecto de ley de transición, el traspaso de gobierno será una obligación para todos los mandatarios que terminen su periodo presidencial. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Ahora le contamos que Ecuador presentará ante el Consejo de la ONU sus logros en materia de derechos humanos. Así lo informó el canciller Guillaume Long, quien adelantó que a Ginebra viajará a una comisión de varios ministros de Estado y un representante de la Asamblea. Ecuador presentará este 1 de mayo el examen universal EPU de Derechos Humanos 2017 en Ginebra, en la Organización de las Naciones Unidas, ONU. El objetivo es dar a conocer los logros en materia de derechos humanos impulsados por la Revolución Ciudadana, entre los cuales se destacan 1,5 millones de ecuatorianos que salieron de la pobreza, la reducción del 40% de la brecha entre ricos y pobres, la transformación del sistema de justicia, la creación de un nuevo sistema de rehabilitación social y la libre movilidad humana, entre otros. Sobre la comisión que representará al país, el titular de la Cancillería informó que viajarán varios ministros de Estado y un representante de la Asamblea. Cabe recordar que el país ha ratificado todas las convenciones de la ONU sobre derechos humanos y que ha presentado periódicamente informes a los respectivos comités. A esto se suma el cumplimiento de 20 de las 21 metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Este examen sería el tercero que Ecuador presenta ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Las primeras conclusiones y observaciones se conocerán en dos semanas. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Y esta tarde el cantautor ecuatoriano Damiano recibió una condecoración por parte del presidente de la República, Rafael Correa. El acto se efectuó en el Palacio de Carondelet. El cantante, compositor y productor musical ecuatoriano Nelson Fernando Proaño Guerra, más conocido como Damiano, recibió la condecoración de la Orden Nacional al mérito en el grado de oficial por parte del presidente Rafael Correa. Este galardón obedece al aporte que el artista ha brindado a través de tres décadas de carrera para dar a conocer la belleza, cultura e identidad del pueblo ecuatoriano por medio de sus canciones. Uno se prepara en la vida para muchas cosas, especialmente cuando se ha transitado el camino de la música y se ha visto tantas cosas y recibido tantos testimonios, se ha reído y llorado buscando el acorde adecuado para alcanzar la canción esperada, para crear el momento preciso y alcanzar el impacto correcto, la emoción sincera, el mensaje claro y simple. Uno piensa que estas experiencias le han dejado el alma lista para cualquier situación hasta que aparece un nuevo reto, un nuevo amanecer, una nueva mirada o simplemente las ganas que nunca se nos van de crear algo nuevo. El presidente Rafael Correa, quien calificó a Damiano como el cantautor que más canciones ha escrito de Ecuador, destacó su valioso aporte para el ámbito artístico y cultural. Además se refirió a las composiciones que ha realizado para importantes campañas en el país. Como él, muchos podrían decir, estoy buscando la verdad oculta, la energía pura que ilumine para dar ternura, sentimientos que se expresan también en las canciones que compuso para promover las campañas sociales Manuel Espejo, Corazones Azules, Ecuador Sin Barreras, Quedémonos Unidos, entre otras. A nombre, insisto querido Damiano, de todo un pueblo, tengo el gusto de entregarte la condecoración de la Orden Nacional al Mérito en el grado de oficial, como reconocimiento a tu valiosa trayectoria artística y como una forma de estimular los valores cívicos de amor a nuestra tierra y a nuestra gente. Felicitaciones querido Damiano, gracias por este honor y hasta la victoria siempre compatriota. Damiano fue compositor e intérprete de Tierra Buena, agrupación que participó en el OTI en 1995 y fue productor del OTI Capítulo Ecuador. También es el creador de canciones para la tri, que en cada partido son coreadas por personas de todas las edades. Asimismo, plasmó la deliciosa y variada gastronomía nacional en el tema El sabor de mi Ecuador, canción que acompañó el último certamen culinario, el Mundial del Encebollado 2017. El autor ha recibido innumerables premios, diplomas, condecoraciones, reconocimientos y testimonios de gratitud del Gobierno Nacional, Vicepresidencia de la República, Municipio de Quito, Municipio de Cotacachi, Olimpiadas Especiales del Ecuador, entre otros. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Con una condecoración al pabellón del Instituto Geográfico Militar IGM, el Ministerio de Defensa reconoció la participación de esta institución en favor del desarrollo del Ecuador. Hoy, a través de la entrega de instrumentos tecnológicos que permiten a nuestras Fuerzas Armadas llevar un más adecuado control de los territorios, una capacidad también de ubicar espacios geográficos, situaciones que permitan también su adecuada movilización y atención de temas de seguridad. Y todo el trabajo que el Instituto ha desarrollado en los últimos tiempos evidencia a cuánto ha avanzado también el trabajo del IGM. Hay muchas tareas por delante. Sabemos que el Instituto Geográfico Militar, teniendo como pilar fundamental la generación de geoinformación y seguridad documentaria, alineada a esta tarea con el Plan Nacional del Buen Vivir, mejora los procesos productivos, planes y proyectos en temas cartográficos, geodésicos, geográficos, geomáticos y de seguridad documentaria. Este instituto se ha destacado dentro de su gestión en los últimos años, entre otros aportes, como lo decíamos en el documento en el que se establece la condecoración, por brindar soluciones altamente oportunas y de calidad a la respuesta generada por las Fuerzas Armadas y las entidades del Estado responsables de atender la emergencia de abril del año pasado. Hemos decidido desde el Ministerio de Defensa Nacional condecorar, como lo hemos hecho, el pabellón del Instituto Geográfico Militar en esta sesión solemne. Con esta información hacemos la primera pausa de la noche. Quédese con nosotros, al regresar le contaremos sobre el reconocimiento que recibió la empresa Holcim por parte del Ministerio del Ambiente. Continuamos con más información. El Ministerio del Ambiente otorgó un reconocimiento a la empresa Holcim Ecuador por proyectos de producción más limpia. Este 27 de abril, la empresa Holcim Ecuador recibió el reconocimiento ecuatoriano ambiental Punto Verde. Este galardón fue otorgado por parte del Ministerio del Ambiente por la implementación de proyectos de producción más limpia, lo que demuestra su responsabilidad con el medio ambiente. El Ministro del Ambiente, Walter García, manifestó que a través de estos incentivos, el Ministerio reconoce las actividades que realizan empresas como Holcim Ecuador que van más allá del cumplimiento de la normativa ambiental, siendo la certificación Punto Verde la manera más efectiva de evidenciar estas acciones a favor de la gestión ambiental. Por ser un referente para otras empresas y por hacer posible la construcción de mejores prácticas ambientales en beneficio del país y de las futuras generaciones. Por su parte, Jorge Baigorri, presidente ejecutivo de Holcim Ecuador, expresó su agradecimiento a la cartera de Estado y manifestó la voluntad de la empresa de continuar invirtiendo en proyectos amigables con el ambiente. El compromiso medioambiental es, aparte de la estrategia, un valor fundamental en la manera de hacer negocios. Si creo que eso es importante, es algo que nosotros valoramos mucho y es algo en lo que vamos a continuar trabajando. Adicionalmente, como parte de la estrategia, continuamos con nuestro compromiso de invertir en cuestiones medioambientales. La empresa Holcim Ecuador, que produce cementos, clinker y hormigones, ha presentado 13 proyectos de producción más limpia, implementados en 8 plantas del país. Entre los programas desarrollados está la reducción de la utilización de agua de la red pública, implementación de sistemas de reciclaje de hormigón, disminución de consumo de energía eléctrica, entre otros. El Ministerio del Ambiente trabaja para impulsar e incentivar una producción que garantice el desarrollo sostenible y el buen vivir, a través de un marco regulatorio de políticas, estrategias e incentivos ambientales que aseguren el equilibrio del entorno, la rentabilidad y la equidad social. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. También le contamos que Ecuador fortalece el control y fiscalización ambiental. Esta información la dio a conocer el Ministerio del Ambiente. La Red Sudamericana de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental, SUFICA, integrada por instituciones públicas que ejercen funciones de fiscalización ambiental en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Ecuador, se reúnen este 27 y 28 de abril en Quito para discutir sobre la necesidad de trabajar en el desarrollo de indicadores enfocados a fortalecer los sistemas de regulación y control y fiscalización ambiental. Durante el acto, el viceministro del Ambiente, Juan Carlos Soria, destacó que el uso de indicadores ambientales y de gestión es fundamental para conocer la dinámica ambiental y para ejercer el control y la fiscalización en materia ambiental. Según Soria, dos temáticas constituirán el punto de partida para la implementación de indicadores, que son el tráfico de especies y el control en el uso de cianuro y mercurio, temas de especial interés en países de gran biodiversidad y recursos naturales como el Ecuador. Durante los días del taller se presentarán ponencias y se abrirán espacios de discusión para que los participantes puedan compartir experiencias, metodologías y resultados obtenidos durante la aplicación de indicadores ambientales. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Y en otro tema, Ecuador espera recibir cerca de 4 mil millones de dólares por inversión en minería hasta 2020. Este fue el anuncio que se presentó durante la 14ª edición de Conferencias sobre Derecho Internacional de Minería, Petróleo, Gas, Desarrollo e Inversión. La minería trae beneficios directos al Ecuador y su futuro es positivo. Fue lo que destacó el ministro Javier Córdoba en su presentación durante la 14ª edición de Conferencias sobre Derecho Internacional de Minería, Petróleo, Gas, Desarrollo e Inversión, organizado por Rocky Mountain Mineral Law Foundation. De acuerdo a Córdoba, Ecuador espera recibir cerca de 4 mil millones de dólares por inversión en minería para el periodo 2017-2020. Pasamos en el mismo periodo de 2009-2012 de 1.100 empleos entre directos e indirectos en la industria a 3.700 en el periodo 2013-2016 y esperamos llegar casi a los 16 mil empleos en el periodo 2017-2020. Varias son las acciones que se han ejecutado en este sector, entre ellas el trabajo realizado con las comunidades de las zonas de influencia y la apertura del catastro minero, proceso en el cual ya se han otorgado 195 concesiones con el compromiso de inversión de 280 millones de dólares en los próximos cuatro años. Nuevamente en impuestos pasamos de 3 a 4 millones de dólares a 685 y esperamos recibir más de mil millones de dólares en el periodo 2017-2020. Exportación es similar, hemos pasado de 643 millones a 2.800 millones de dólares en 2013-2016 y nuestra proyección es llegar cerca de los 7 mil millones de dólares. Andrés Icaza, de la Cámara de Minería de Ecuador, señaló que grandes empresas mineras están llegando al país y esa es la mejor evidencia del cambio positivo que se han dado en los dos últimos años. Los grandes actores internacionales del mundo minero están viniendo al Ecuador. Compañías como Fortescue Metals Group, como Newcrest, como BHP Billiton, que son los grandes actores internacionales, los mayores productores de minerales, regresan a ver al Ecuador y no solo que regresan a ver, sino que vienen. No es lo mismo un operador pequeño que un operador que tiene estándares internacionales y que tiene una reputación internacional que mantener. Entonces creo que esa es la mejor evidencia del cambio positivo que sobre todo en los dos últimos años o tres últimos años del Ecuador ha vivido. Este foro concluye este 28 de abril y se han congregado en la capital más de 300 conferencistas y expertos mundiales en temas de minería, energía, petróleo y gas. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Y Ecuador ya se prepara para iniciar un feriado de tres días. Este periodo de descanso empezará este sábado 29 de abril de 2017 y culminará el lunes 1 de mayo a propósito del Día del Trabajador. El feriado por el Día del Trabajador inicia este sábado 29 de abril y termina el lunes 1 de mayo. Según la agencia de viajesdespegar.com, las ciudades de Quito, Tena, Cuenca y Baños aparecen como las localidades con la mayor cantidad de reservas hoteleras para este feriado. Según información del Ministerio de Turismo, durante el descanso de Semana Santa se registró un total de 759 mil viajes en todo el Ecuador. Esto generó una dinamización de 42 millones de dólares. Las provincias más visitadas fueron Manaví, Esmeraldas, Santa Elena y Guayas en la costa y Pichincha y Tunguragua en la región andina. Para este nuevo feriado existe expectativa en las playas de Esmeraldas y Manaví, así como también en los destinos de la región andina como Baños de Agua Santa en Tunguragua e Imbabura. Si usted aún no ha decidido qué lugar visitar, puede ingresar a la página web www.viajaprimeroecuador.com.es donde encontrarán múltiples alternativas de aventura, naturaleza, playa, cultura, gastronomía y más. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Amigas y amigos, es tiempo de hacer un nuevo corte. Quédese con nosotros. Al regresar le contaremos lo que pasa en el mundo en el resumen internacional. Ahora le invitamos a conocer lo que pasa en el mundo en el siguiente resumen internacional. Huelga general en Brasilia es la primera en dos décadas. Las 27 capitales regionales del país han sido escenarios de viernes de paros en el sistema de transportes que han bloqueado Brasilia, la mayor ciudad del país, y ha afectado los desplazamientos incluso de los trabajadores que no querían secundar la huelga en Río de Janeiro, escenario de numerosas protestas contra una serie de reformas gubernamentales de ajuste fiscal, sobre todo contra la que propone aumentar la edad de jubilación. Nuestro presidente quiere una ley para que las personas trabajen más y vivan menos, por lo que solo recibirán su pensión cuando mueran, explicaba este manifestante. Con unas cifras de paro récord que alcanzan los 13 millones y medio de personas, la economía del país está sumergida desde 2015 en una profunda recesión. La ciudad con mayor adherencia a la huelga ha sido sin duda Sao Paulo, el corazón financiero e industrial del país y también fortín de las mayores centrales obreras. Además de bloquear las principales carreteras y autopistas, los piquetes se han desplazado hasta los aeropuertos, protagonizando altercados con pasajeros que reclamaban su derecho a volar. El gobierno estadounidense iniciará una investigación sobre las importaciones de aluminio. La industria del aluminio ha sido severamente dañada por un injusto tratado de comercio exterior. Importaciones subsidiadas han inundado los mercados, destruyendo miles de grandes trabajos estadounidenses, trabajos que ya no están. El Departamento de Comercio subrayó que las importaciones de aluminio aumentaron 16% en 2016, pero la producción bajó. Señaló también que las subvenciones chinas han provocado una sobrecapacidad. La dependencia tendrá 270 días para examinar la situación y redactar sus conclusiones tras informar al Departamento de Defensa. Basado en esos hallazgos, el secretario Ross hará recomendaciones formales a la Casa Blanca sobre qué hacer sobre el problema y si pondremos o no tarifas o impuestos o algo más para echar a andar nuestro negocio de aluminio de nuevo. El procedimiento especial se respalda en el artículo 232 del Código de Comercio Estadounidense, un mecanismo usado en 1970 durante la crisis petrolera. En Alemania, la Cámara Baja ha aprobado una ley que prohíbe el uso del velo integral a los empleados públicos. La norma obliga a los trabajadores del Estado a tener el rostro totalmente descubierto en el marco de sus funciones laborales, pero no prohíbe en cambio el uso del velo integral en los espacios públicos, que era lo que precisamente solicitaban desde los partidos de extrema derecha, su prohibición total. El ministro del Interior alemán ha asegurado que con este tipo de normas se intenta transmitir a otras culturas los valores y los límites de su tolerancia. Para su adopción final, la norma deberá pasar ahora el filtro del Bunde Ras en la Cámara Alta. El primer ministro japonés, Inzo Abe, se reunió este jueves en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin, con varios asuntos en la agenda, entre ellos el Tratado de Paz entre ambos países, pendiente desde la Segunda Guerra Mundial. En diciembre de 2016, Putin viajó a Japón y los dos líderes se comprometieron a avanzar en la solución del contencioso. En nuestro último encuentro, primero diplomáticamente y luego durante una serie de negociaciones, acordamos activar nuestras relaciones y contactos. Y ya podemos concluir que se han producido avances, afirmaba Putin. El contencioso territorial que mantienen Tokio y Moscú sobre las islas Kuriles, arrebatadas a Japón en 1945 por la Unión Soviética, ha impedido hasta ahora que los dos países firmen el citado tratado. Además, el presidente ruso ha confirmado a Japón que aboga por la pronta reanudación de las negociaciones a seis bandas para la desnuclearización coreana, fuente de tensión en la región, después de los últimos ensayos con misiles de Pyongyang. Aquí concluimos con la tercera entrega de noticias. Gracias por habernos acompañado y que tengan un excelente feriado, que disfruten de las maravillas del Ecuador. Nos veremos el día lunes con más información. Gracias por ver el video.